Hola mis bromistas vaya Scott si que eres Super Sonic, hace poco saco el Teacer de la Custom Night de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, sin embargo, ha puesto otro mensaje y ha cambiado el Teacer, bueno, es el que están viendo, pero aparte Scott ha dejado un mensaje en este ang, dice así. Llamada de Roll. Hola chicos, he estado trabajando en la lista de Custom Night y quería hacerle una pregunta a la comunidad. ¿Cuáles son algunos personajes FNAF oscuros que crees que pueden ser divertidos de ver en Custom Night? Tendré a la mayoría de los personajes principales, pero dejo espacio para personajes que quizás no te vengan a la mente cuando pienses en una noche personalizada. Hagamos esto interesante. ¿Quién debería agregar? Bueno al parecer ya ha puesto a 20 de 40 los cuales son Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Toy Freddy, mi favorito Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, el fastidioso bebé, JJ, Springtrak, Newg Mare Freddy, Newg Mare Mangle, Jacko Chica, los mini Freddy's, Newg Mare Fredbear, el endoesqueleto de Fightin, Sad Freddy's World, eso ya es pecado Scott, a Bailey, que por fin vamos a ver su Jumscare, Ballora y Enard. Bueno yo pondría a los Twisted, pero bueno les dejaré el link del mensaje de Scott para que si quieren poner a su personaje favorito él lo ponga. Bueno esto ha sido todo ya sabes dale like, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones, y es muy importante que me sigas en las redes sociales ya que si Scott pone otros animatrónicos que me sigas en el Facebook, en el Instagram y en el Google más, adiós. ¡Gracias!